... en servicio, cabezazo de Moisés, gol... ¡Muy con el rebata! ¡Muy! ¡Muy con el rebata! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡El América lo hizo! ¡Lo empató con gol de Moisés! Me encantaría quedarme aquí el resto de mi carrera Así te lo pongo Me gustaría retirarme con América Llegaste junto a la reconstrucción del equipo Cuando necesitábamos seguridad en el arco Apareciste tú Para levantar una muralla Como en todo inicio Hubo incertidumbre Pero te encargaste de despejar dudas Desde el primer momento en que defendiste nuestro arco El manejo de área Tu juego de pies Tu liderazgo en defensa Nos permitieron soñar con grandes cosas Cada vez fue más común ver el 23 de tu ídolo en la espalda Y la afición se empezó a identificar contigo Todo parecía encaminado Corría una noche de domingo Y las noticias cayeron como balde de agua fría Una camioneta deshecha Shock, tristeza y miedo ¿Cómo estará nuestro portero? ¿Podrá volver a defender nuestro escudo? Sorprendentemente apareciste con tu yeso Y una sonrisa que no se olvida Con tus palabras que más tarde se convirtieron en proféticas Y ahora tratar de encontrar ese motivo por el cual seguimos con viva Por el cual seguimos aquí Creo plenamente que uno de ellos Uno de ellos es para ser campeón con América Tras largas semanas de recuperación Debimos volver a Coapa con más ánimo que nunca Parecía que habías vuelto a nacer La vida te había dado una segunda oportunidad Y tenías que saber cuál era ese propósito Por el que tenías que estar aquí en este mundo Moisés volvió Y afortunadamente fue para cumplir con su promesa Pasaron torneos en donde la frustración de quedarnos en la orilla aumentaba Un rival nos había eliminado de la Copa La manera más fácil de salir campeón Pero el bendito fútbol siempre da revancha Y ahora te brindaba la oportunidad de jugar una final En la que convertiste tu casa Llegó el día en que la historia te llamó a convertirte en leyenda Aquel en el que dejaste el alma en la cancha Como cualquier americanista lo hubiera hecho El escenario más complicado posible Solo contra el mundo Aguantaste los embates con un corazón imbatible Nos mantuviste en la pelea De pronto te vimos correr hacia la portería contraria Teníamos en la mente un milagro Pero cuando te vimos volar cual ave fénix Nos paralizaste el corazón a millones Comenzó la noche mágica en el Azteca Y culminó contigo atajando un penal Y llorando desconsolado en el césped Campeones El portero del milagro rompió Solo difícil sequía en el equipo de sus amores Haciendo posible Lo que parecía imposible ¡Morces! 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 ¡Eres un héroe! ¡Eres un héroe! ¡Oh! ¡Morces! 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 ¡Muñoz! ¡Enorme! ¡América! ¡Haciendo la proeza! ¡Morces! ¡Muñoz! ¡Morces! ¡Muñoz!! ¡Muñoz! El vencedor previo a la final, terminó por enamorar al más escéptico americanista. A pesar de los altibajos que toda persona tiene, respetaste las decisiones técnicas y trabajaste en silencio. El tiempo pone a cada quien en su lugar. Cuando estés a punto de rendirte, recuerda que eres americanista, y eso para ti no es opción. La gente reconoce y aplaude al que lo merece. Es por eso que te nombro un portero histórico en el club. ¿Quién puede presumir marcar época en el club que adoras? De tener el eterno cariño de la afición más exigente del país. ¿Quién puede siquiera atreverse a insinuar que no fuiste pieza clave en esta etapa llena de éxitos? Escribiste tu nombre en letras de oro en la historia del fútbol mexicano. Los niños ahora ven el número 23 como algo sagrado. A base de humildad y perseverancia te ganaste el corazón de los americanistas. Por defender el escudo como ningún otro. Por sudar la camiseta en cada vuelo, cada tajada, cada despeje. Los pocos pasajes grises que tuviste en tu estancia jamás podrán opacar el sol que resultó ser la decisión de traerte al Club América. Disculpa a los que llegaron a dudar de ti. Nos duele que el capítulo se haya terminado de manera injusta. Tú mereces más y solo nos queda agradecerte infinitamente todo lo que nos regalaste, arquero del milagro. Hoy en tu cumpleaños solo te podemos desear éxitos. Aunque no sean en el club que amas, recuerda que siempre te estaremos esperando con el corazón en la mano. Te prometo que les voy a contar a mis nietos de ti. Ellos sabrán que un día existió un portero con el número 23 en la espalda que cambió el fútbol mexicano para toda la eternidad. Gracias eternas. Moisés Alberto Muñoz Rodríguez Moisés Alberto Muñoz Rodríguez